Si tú sientes una conexión conmigo, tarde o temprano nos vamos a conocer. El día de hoy, en la casa de los famosos, Cristina está hablando acerca de lo que está pasando en la casa. Menciona que se da cuenta de tanta falsedad e hipocresía que se vive simplemente con una dinámica, la cual es al asar bombones en una fogata, y ve cómo hay dos grupos, cuarto tierra y cuarto agua, donde tierra tuvo las pelotas de sacar las cosas y ponerlas en el suelo. Vale, está bien, quieren hacer su camping, pero ¿por qué hacerlo a un lado de los otros? ¿Por qué no recorrerlo mitad y mitad? ¿Por qué estar literalmente al lado para captar la atención de las cámaras? Menciona que ya no podría estar ahí porque literalmente es una bola de hipócritas, todos ellos, donde piensan que están bien, pero realmente no lo están. Aún así, quieren darle al contenido bastante duro, y eso es lo que les quiere mostrar, pues, ambos cuartos, a cualquier persona que llegara a ver este programa, de, miren, esto es una desunión en una casa. Así, en una casa no puede vivir más de una familia. ¿Por qué? Porque hay problemas, y dentro de esa familia hay más problemas. Por eso nosotros estamos aquí haciendo ridículos, soportándonos. Cristina menciona que ella no viene a vivir de realities, que ella no necesita una bolsa Gucci para sobrevivir, si saben a lo que se refieren. Y además de esto, pues, ella es empática con la gente. Menciona que muchas de sus seguidoras y seguidores, sus ortistas, pues, te mandan un mensaje una vez que sea desde el reality, y a varios de ellos los conoce. Por si tú en algún momento sentiste simpatía por ella y le escribiste, lo más probable es que si tú quieres, se conozcan, pero en plan de solamente entre conocidos. Más allá de lo que pueda ser un fan, no, eso no. Pero, dice Cristina, yo prefiero estar aquí sola haciendo ejercicio y hablando con ustedes, que me entiendan que, la verdad, no se puede vivir con la hipocresía. Y ellos lo hacen por simplemente un cheque y un premio. Por lo cual, me va fatal ver eso, y mejor prefiero estar haciendo ejercicio. Como puedes ver, Cristina, la verdad, no lo está soportando. Y es que Melaza la invitó a la fogata, pero Cristina no quiso, por este hecho de que no quiere vivir en falsedades de todos. Bueno, aún así, ya todos están de, ya le toca palo a Cristina. Pero esperemos la siguiente semana salga nominada, para que le den palo. Así que recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.